Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar sobre un caso práctico de evaluación de proyectos de inversión. El método que vamos a utilizar es el del valor actual neto en una planilla de Excel. Leamos el ejercicio. En este caso, Truan Sociedad Anónima está evaluando dos máquinas nuevas para una posible compra. Los pronósticos relativos a las dos máquinas son, y acá tenés los datos para la máquina 1 y para la máquina 2, el precio de compra, la vida útil estimada, donde nos están dando como dato que hay una amortización del tipo de línea recta de 4 años, que es el horizonte de evaluación del proyecto. El valor final estimado, ninguno, es decir, no tengo valor de recupero al cierre del proyecto. Y aquí me da el flujo de fondos anuales antes del impuesto a las ganancias, tanto de la máquina 1 como de la máquina 2, para los 4 años. La tasa del impuesto a las ganancias es del 30% en ambos casos. Estamos simplificando un ejercicio. Me pide que calcule el BAN de cada proyecto y, por supuesto, me da la tasa de corte, que en este caso es del 8% anual. Voy a proceder a confeccionar una tabla como la que sigue. En esta tabla voy a tener los periodos, el 1, el 2, el 3 y el 4, el horizonte de evaluación. El periodo 0, que va a ser el momento en el cual yo realizo la inversión, es decir, la inversión inicial, en este caso los 150.000 dólares o pesos de la inversión inicial. Fíjense que yo voy a tener un momento 0, voy a suponer que lo estoy utilizando, que estoy comprando la máquina en el momento 0, y luego voy a tener los flujos de fondos de los otros periodos, del 1, del 2, del 3 y del 4. En principio nosotros sabemos que el valor actual neto tiene que tener en cuenta el flujo de fondos reales. Para eso, ¿qué voy a tener en cuenta? Voy a tener que tener en cuenta la amortización. Sabemos todos que la amortización no es un egreso de fondos. Sin embargo, me afecta para el cálculo del impuesto a las ganancias que sí es un egreso de fondos. Entonces yo acá tengo que utilizar, voy a tomar estos 55.000 pesos, según el dato de ingresos que me va a producir la máquina 1, y le voy a restar esa amortización. ¿De dónde saco la amortización? El valor de compra lo voy a amortizar totalmente en 4. Y eso me va a dar los 37.500 de amortización por año. Cada caso puntual, el impuesto a las ganancias, cada elemento puntual, ustedes van a tener que evaluarlo con la parte impositiva con el contador. ¿Cuál es la utilidad antes del impuesto a las ganancias? Muy bien, pues serán estos 55.000 menos la amortización. O sea, 17.500 cada uno de los años. Voy a proceder a copiar entonces este resultado. A cada uno de estos 17.500 pesos le voy a restar el impuesto a las ganancias. Los 5.000, en este caso sería sobre 17.500, tengo que calcular el 30%. Me dan los 5.250. Es decir, que la utilidad neta que voy a tener por el uso de esta maquinaria A va a ser de 12.250 por diferencia. Ahora bien, ¿qué sucede con el tema de las amortizaciones? Como ya sabemos, las amortizaciones no son un flujo de fondos. En este caso, los 37.500 no es una salida de dinero. Es solamente una amortización, o sea, es solamente un concepto, una depreciación por el paso del tiempo que yo tengo que tener en cuenta al momento de liquidar el impuesto a las ganancias. Entonces, tengo que devolver a ese flujo de fondos que yo tengo que considerar para el estudio del BAN, tengo que devolver, tengo que sumar ese concepto de amortizaciones. O sea, que yo voy a tener como flujo de fondos históricos reales los 37.500 pesos de amortizaciones más esa utilidad neta. Fíjense cómo cambia. Del dato de los 55.000 pesos que tenía en el ejercicio, en el enunciado, haciendo este movimiento entre amortizaciones e impuesto a las ganancias, me quedan los 49.750. Conceptualmente, nosotros sabemos que el valor actual neto es igual a la inversión inicial, en negativo, porque es un egreso de fondos, más la sumatoria del flujo de fondos actualizados, de los flujos de fondos actualizados desde el periodo 1 al N, en este caso del periodo 1 al 4. Ese flujo de fondos actualizados se multiplica por un factor de actualización, que es 1 sobre 1 más K, en este caso la tasa de corte, el 8%, elevado a la T, que se va variando. Entonces, fíjense cómo está abierto acá, sería el flujo de fondos 1, serían los 49.750, por un factor de actualización. ¿De dónde sale este primer factor de actualización? Es 1 más 0,08 elevado a la 1, este importe que tienen acá. Después voy a tener en el momento 2, lo voy a elevar a la 2, en el momento 3 lo voy a elevar a la 3, y en el momento 4 lo voy a elevar a la 4, respetando la fórmula del valor actual neto. ¿Qué es lo que estoy haciendo desde aquí hasta aquí? Estoy trayendo los pesos del momento 1, de este momento 1, lo estoy llevando hasta el momento 0. ¿Para qué? Para que yo pueda comparar, en definitiva, esta inversión inicial que se hizo en el momento 0 con estos mismos pesos. O sea, estoy trayendo cada uno de estos pesos al momento 0. ¿Para qué? Para poder hacer la sumatoria, porque si no estaría su... Si yo no lo traigo al momento 0, estaría sumando manzanas con naranjas. Aquí tengo el flujo de fondos actualizado del periodo 1, del 2, del 3 y del 4, y le voy a sumar los... Le voy a restar en realidad, o sea, le voy a sumar en valor negativo, porque es un egreso de fondos, le voy a sumar este valor. Entonces, la sumatoria de todos estos valores, de toda esta fila, de la fila 14, me va a dar un valor actual neto de 14.778, que va a ser positivo. La fórmula que puedo utilizar de matemáticas financieras, me voy a venir acá, fíjense que dice insertar función, y me vengo a las funciones financieras. Yo tengo en esta ventanita que se abre, se abre las funciones financieras. Yo podría escribirla ahí, ya la conozco, pero acá tengo todas las funciones financieras. A mí me va a interesar en este momento esta, la del valor neto actual. Entonces, yo voy a proceder de la siguiente manera. Le doy a aceptar, me pide la tasa. Tomo qué tasa? La tasa de corte. Luego, ¿qué tengo? Tengo una serie de valores. En este caso, son todos valores iguales. Entonces, voy a hacer los argumentos de la función, desde aquí hasta aquí. Y eso me va a dar... Le doy enter. Y eso me da el valor neto actualizado de los valores positivos. Es decir, que los valores positivos me están dando 164.778 pesos. Eso me lo hace directamente la función de Excel. Si yo tomo... Le pongo la inversión inicial, que es necesario para completar la fórmula, yo voy a sacar, por diferencia, el valor neto actual, o valor actual neto, el LOBAN, que me dan los 14.778. Fíjense que es la misma, el mismo importe. También voy a sacar la tasa interna de retorno. Voy a calcularla acá. La tasa interna de retorno, que es la otra forma de evaluación, que lo podemos hacer muy fácil. También me voy a ir a las funciones financieras. Y vamos a buscar la tasa interna de retorno. TIR. Acepto. Me pregunta, ¿qué valores? Pues bien, voy a tomar los valores, desde aquí hasta aquí. Y le damos Enter. Fíjense que acá me está dando la tasa interna de retorno. En principio, si yo no tuviera que compararlo con nada, yo compararía solamente la tasa interna de retorno con la tasa de corte. Como me da mayor la tasa interna de retorno, la maquinaria me conviene, la inversión me conviene. Bien, como tengo que compararlo con la máquina 2, ¿qué hago? Algo, hago un procedimiento análogo, ¿no? Donde yo voy a colocar los valores, los ingresos, ¿sí? Los ingresos. Le voy a restar la amortización con un método análogo. Y obtengo la utilidad antes del impuesto a las ganancias. Después tengo, hago por el mismo procedimiento, calculo el impuesto a las ganancias, obtengo la utilidad neta, le sumo la amortización, ya que no es un egreso de fondos, y tengo acá el flujo de fondos esperados históricos, valores históricos. El mismo factor de actualización que utilicé antes, con la misma tasa de corte. Obviamente estoy evaluando dos inversiones distintas, entonces tengo que utilizar la misma tasa de corte. Puedo calcular el BAN de la misma manera, ya sea a través de una... Acá yo tengo, fíjense que calculé ya el valor actual neto. Acá lo tienen de esta fórmula a través del BAN, como les mostré de la otra manera. Tengo la inversión inicial de los 210.000 pesos, y después tengo la sumatoria de esos dos valores. Me da que el valor actual neto es de 37.535. De forma análoga puedo calcular la TIR, como habíamos dicho, donde tomo los valores que corresponden entre este y este. Y le doy a aceptar, magia. Recuerdo una época donde interpolaba para conseguir la tasa interna de retorno utilizando unas tablas de logaritmo, ya en la antigüedad. Esto es magia. Se hace rápidamente. Y aquí obtengo la tasa interna de retorno y el BAN. Cuando tengo dos proyectos entre los cuales tengo que elegir, ¿qué tengo que hacer? Tengo que comparar los resultados de unos con los otros. Y ustedes verán que la máquina 2, sin lugar a dudas, tiene un BAN mayor y tiene una tasa interna de retorno mayor que la 1. Con lo cual, podemos sacar como conclusión que en este caso a Truán Sociedad Anónima le conviene utilizar la máquina 2 en lugar de la máquina 1. Te dejo este ejercicio y otro parecido en mi página web. Y si tenés alguna consulta para hacer con respecto a este tema, por favor, déjamelo en los comentarios. Abrazo.